No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por novedades Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Pues a ver que tiene de malo, querer como te estoy queriendo hacer Si un día comías en mi mano, porque hoy no has de reconocerlo No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas que te hablen de mí Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no me hables así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por moverte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me intenten mentir No me hables, no me hables, no me hables así No me hables así No me hables así No me hables así